Diferencias y peligros de ambas enfermedades. Mientras el COVID-19 es más contagioso, la viruela del mono solo se propaga a través del contacto directo, ya sea con los fluidos corporales o llagas en el cuerpo de una persona infectada, como la ropa o sábanas que utiliza el paciente. Con los síntomas, los de la viruela son claros y no hay, según los expertos, casos de contagio entre personas asintomáticas, como sucede con el coronavirus. Una enfermedad que compete a todo el mundo, una enfermedad que comparativamente a lo que observamos con el COVID-19, tiene menor riesgo o menor potencial de ser una situación pandémica como en su momento el COVID-19 lo había sido. ¿Existe una alarma desmedida con la viruela del mono? Sí existe una cura, pero no una cura que obedezca un tratamiento médico. El tratamiento médico es prácticamente sintomatológico, es poner acetaminofén, antihistamínico para mejorar la sintomatología. Sin embargo, el medicamento no es que quite la enfermedad. La enfermedad se quita por sí sola en un margen de dos a cuatro semanas, lo cual evidentemente es una buena noticia porque básicamente no tenemos gravedad en los casos. porque con el COVID-19 las alarmas estuvieron a la orden del día. Cada enfermedad vinculada al virus era una potencial y nueva epidemia para medios y redes sociales. Se acuerdan la alarma por el hongo negro o bucormicosis luego de un centenar de casos en la India, a raíz de la pandemia. Este es un hongo que siempre existe y está en el medio ambiente. Nosotros no adquirimos ni nada, no nos damos ni cuenta cuando nos ingresa. Sin embargo, si tenemos nuestras defensas normales, no nos produce nada. O la flurona, aquella mezcla de COVID-19 con la influenza. Pero es una combinación, no es un nuevo variante, no es un nuevo virus. Mañana analizamos padecimientos que pasan desapercibidos, pero que pueden causar la muerte al contraer COVID-19 u otros males. Ricardo González, Telenoticias 21. Gracias por ver el video.